DJ Lore, vamos. Yo te quería mujer, cabal, cabal. Aparate mujer, si no me quieres, si no me amas, te la dejo mujer. Eres todo lo que tenía, yo te quería mujer, cabal, cabal. Lo inventé, sin saber por qué, me dejaste de querer. Quiero volver contigo, cabal, 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 cabal. Hasta ahora por la noche no puedo dormir. Me pasé toda la noche pensando en ti. Aparate mujer, si no me quieres, si no me amas, te la dejo mujer. Eres todo lo que tenía, yo te quería mujer. Aparate mujer, aparate mujer. Si no me quieres, si no me amas, te la dejo mujer. Eres todo lo que tenía, yo te quería mujer. Aparate mujer. DJ Lore, bombas.